Los tiburones del Paraná Cada año tienen un nuevo desafío Y ahora van a contar su historia en primera persona Bueno, esa es la misión entonces Vamos a ver quiénes son los personajes de los tiburones Quedate ahí porque esto va a estar bueno, dale Llega a Brazos de Agua Llega a Brazos de Agua Abrazos de Agua Llega a Brazos de Agua Un proyecto de narración transmedia que documenta En colaboración con sus protagonistas La experiencia vital y comunitaria que rodea al grupo de natación Los tiburones de Arroyo Seco ¡Vamos a Argentina con Uruguay! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El proyecto es una experiencia de integración Trabajamos en conjunto con los tiburones Aliados en la construcción colaborativa de una narración transmedia Horizontal y descentralizada Tratamos y procuramos a través de este proyecto Que hoy les venimos a contar Y que les venimos a pedir ayuda Porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer Articulamos contenidos generados desde diferentes soportes Webisodios Podcasts Crónicas digitales Redes sociales Vos también podés ser protagonista Abrazos de Agua apuesta por un modelo de financiación colectiva Con el que aspira a reunir los recursos necesarios Para cubrir las diferentes fases de la realización Necesitamos 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 10.000 abrazos 10.000 abrazos Entrenamiento Disciplina Fe Talento Esperanza Sueños Y la vida afuera del agua Los tiburones del Paraná Y una nueva meta Abrazar a los tiburones Abrazos de Agua Experiencia transmedia y colaborativa Gracias por ver el video.